Fénix, las autoridades de Arizona dicen que un guardia de seguridad uniformado de 44 años es acusado de hacerse pasar por un oficial de policía al tratar de detener a un automóvil sin identificación que contiene dos patrulleros estatales que vigilaban una autopista en Fénix. Leer más, por error de, sus dedos gordos, regala 200.000 pesos El Departamento de Seguridad Pública dice que Matthew Allen Disbro de Mesa conducía su Dodge, Sadier Negro el miércoles cuando activó las luces de emergencia estilo policía en su auto para detener el Ford Mustang amarillo de los policías. Foto, AP según el Departamento, los policías no se detuvieron, Disbro condujo a su lado, gritó y les hizo un gesto con la mano a los policías para que se detuvieran antes de que activaran las luces de policía de su propio vehículo y lo detuviera a él. Los registros judiciales no incluyen un abogado de Disbro que pueda comentar sobre las acusaciones, en esta nota, Arizona se hace pasar por policía Matthew Allen Disbro intenta arrestar dos oficiales.